Es importante determinar que desde el momento que se tuvo conocimiento dentro de las labores investigativas, lo primero que se pudo determinar fue la identidad, en este caso de la persona, que aparecía en los videos con Emilia hasta los últimos momentos que supimos del paradero de ella. Luego de la identificación, se logró la ubicación en el domicilio de esta persona y posterior su detención, que era la persona que podría iniciar o dar los primeros indicios o las primeras pistas para poder determinar en ese momento la localización de Emilia. Pues con técnicas investigativas pudimos determinar que esta persona estaría vinculada directamente con la desaparición y posterior, luego de las investigaciones que se realizaron, luego de las verificaciones y allanamientos, se logró de alguna manera determinar que esta persona podría haber sido el causante de la desaparición. Lamentablemente, luego de todas las verificaciones, en un sector a la vía Catamayo, se encuentra pues ya en este caso el cuerpo de Emilia y ya con toda la claridad del caso pues pudimos ya obtener ya una versión que se va a ratificar y corroborar ya dentro del plano legal de la Antifiscalía la posible participación y posible victimario en este caso de Emilia. Es importante determinar de que un tema que nos llamaba mucho a nosotros la atención es determinar si hubieron otras personas que pudieron haber participado en este evento si efectivamente pues se trataba de una situación que iba más allá de un hecho aislado de una situación puntual de este individuo que obviamente pues abusando de la confianza y de la amistad que existía en el entorno familial de Emilia logró llegar donde ella y por engaños pues llevarle pues a un lugar que se va a determinar específicamente donde pudo haber sido donde se cometió en este caso el homicidio. Es importante también determinar que dentro de la instrucción fiscal como Dinased se van a determinar puntualmente cuál fue la motivación cuál fue la participación directa de esta persona o los posibles otras personas que pudieran haber participado en este evento. No queda más que decir que el apoyo que se ha tenido con Fiscalía ha sido importante porque ha permitido que la Policía Nacional pueda actuar dentro del plano legal para dentro de la potestad que tiene poder hacer todos los operativos todos los allanamientos y todos los procedimientos para lograr determinar la vinculación y la participación. Hoy a las 0.02 horas 30 aproximadamente fue identificada esta persona aproximadamente a las 3.30 de la mañana ubicado en el domicilio cerca de las 9 horas se procedió a su detención y durante dos horas con presencia del fiscal pues se levantó la información necesaria para determinar el cuerpo donde había sido abandonado Emilia que fue justamente señalado por la misma persona. Esto es en la vía Catamayo a unos 400 metros a la entrada Cuchivón.